Para multiplicar un número por una fracción lo que se hace es Primero multiplicar estos dos números de arriba y colocar el resultado justo por aquí Y luego el 16 tal como está por acá Pero antes de hacer eso siempre es bueno ver si es que se puede simplificar alguno de estos números con el de abajo En este caso el 10 y el 16 ambos tienen mitad así que mitad y mitad Mitad de 10 es 5 y mitad de 16 es 8 Ahora abajo el 8 lo único que tiene es mitad pero arriba 5 ni el 7 no tienen mitad ¿verdad? Así que ahí queda la simplificación ahora si multiplicamos como dijimos 7 por 5 35 Que quedó abajo solamente 8 Respuesta final Se simplifica para que los números sean más pequeños y además acá al final ya quede todo simplificado